Estamos viendo toda la zona de procesamiento de las balas en su elaboración y en el calentamiento para transformarlas en balas rojas. Por supuesto, ya dispuestas por detrás de la batería, de tal manera que ni bien se elaboraba y se calentaba, pasaba directamente a los cañones que estaban adelante. Pese a la niebla, alcanzamos a ver enfrente todo el alcance que podía tener cruzando fuego con corral y amargos o con mancera, de tal manera que estaba cubierto el acceso que vemos desde el sector del Océano Pacífico. Hasta 1821, que es tomado por Cochrane, nadie intentó ingresar a Valdivia.